Este se llama Carejito, hermano. Este se llama Carejito, hermano. Carejito, hermano. Regresa ahí. Y me has tomado con todo. Hay un salón de ti. El tanto en ti. Mueve de mí. Yo te voy a tener un coche. Acá se quita bien. Yo te voy a tener Dios. Pero no sé por él. Es muy sin ti. Es muy sin ti. Un hombre de mí. Un hombre de mí. No sé por él. 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 Y no sé por él. La noción de timón Otras veces Le pedí Otros sueños La duración de mi corazón No cuento más ¿De qué está ya? Cariño ¿De qué está ya? Que está conmigo Pero está conmigo Pero está conmigo Por de mí Yo tengo Por la gracia de la fe Yo creo en Dios Pero no se puede Que está conmigo Que está conmigo Por de mí No cuento más Por de mí No cuento más No cuento más No cuento más